Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací, y en donde están mis amores, Oaxaca vives en mí, y yo por ti doy la vida, oye la voz de mi angustia, que llora y que canta, queriendo volver, linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.